Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diana y estoy muy emocionada de mostrarles el resultado del sorteo que hicimos en el tutorial pasado. Te voy a dejar el enlace para que lo veas y entiendas de qué se va a tratar la dinámica, ya que sorteamos tanto los colores, el material, las texturas y la técnica que vamos a usar en este tutorial. También te recuerdo que la pintura que yo utilicé como las texturas que vas a encontrar en este tutorial de pareja de africanos, las vas a poder encontrar en mi tienda en línea que es manuart.mx. Así que recuerda que la lista de materiales, te la voy a dejar también aquí abajito, todos los materiales, ya sabes, aquí te los voy a dejar. En el primer comentario y también en la cajita de descripción que está aquí abajito. Y ahora sí, vamos a ver el paso a paso. Bueno, lo primero que quiero que cubras de cinta azul son estas áreas que tienen como espaciado, que tienen este detallito de los triángulos, así como ya lo hice en esta pieza, que cubrí tanto la parte del hombre como de la mujer, pero principalmente de la mujer porque tiene más espacio. Y ahora, damas y caballeros, les presento el polióleo. Para los que no son de México, miren, observa, es como una pastita que es espesa y es muy fácil de aplicar. Y cuando se seca, queda transparente. Ahora lo que vamos a hacer es como untarla en todos esos espacios blancos que quedaron muy bien. La capa es una capa moderada, no está desbordándose ni tampoco está muy rascuachita. Porque la intención que yo quiero es que nosotros hagamos como unos gariboleados, unos arabescos a esta parte, que va a ser el adorno del vestido. Entonces, para esto es necesario que la capa que tú pongas, pues ahora sí que sea no abundante, pero sí que puedas hacer gariboleos. Por ejemplo, te recomiendo que tengas también a la mano un palillo de este que ocupamos para los dientes. O como yo, que estoy usando un palillo de brocheta. Y lo que estás viendo es que yo ya estoy haciendo como unos ochos, como unos círculos. Ahí juega. Esta parte es libre para que tú, ahora sí que disfrutes y juegues con esta pasta. Por supuesto, esta la puedes comprar en mi tienda en línea. Y abajo te voy a dejar el enlace a ella para que puedas adquirirlo. Bueno, este texturizador se lo vas a poner en todo el vestido de ella. Y fíjate que descubrí que con un pincel de cerradura de abanico, como que quedaba mejor. Más que con la espátula. Así que este es un tip que yo te paso. Y ahora para él. Acuérdate que el texturizador nieve fue el otro ganador del sorteo. Y este texturizador se lo voy a poner en toda la falda del hombre. Y pues lo padre de este texturizador nieve es como que tiene como una gravilla. Entonces esa fue mi intención, que quedara como que esa textura. Que ya con el uso del pincel. Fíjate que la estoy aplicando con un pincel de abanico. Entonces la puedes aplicar también con un pincel plano de cerradura. Esto lo estoy haciendo para dar como que esa textura de tela. Y aparte con la gravilla que queda, queda fabuloso. También se la apliqué en la base. Porque no va a simular nieve, pero va a simular pasto. Así es como ya se ve en el vestido, ya seco, como te dije, transparente. Y ahora sí, prepárense para lo mero bueno que va a ser ponerle color a todo esto. Gracias a Dios, la pintura acrílica fue una de las ganadoras en este concurso que hicimos de materiales. Y la piel la vamos a hacer con el terracota, que fue uno de los colores ganadores. Con una pizquita de negro, así, pero una nadita. Lo que vas a conseguir es que te quede como que un color café, pero todavía dándole como que esos tintes rojizos. Si tú quisieras que quedara un poco más chocolate el color para nuestros africanos, ponle un poquito más de negro. Pero es que eso sí, con el negro tienes que tener cuidado, porque es que si te pasas, te quedan negros. O sea, que si también tú quieres nada más usar el negro está bien, porque ya después lo puedes iluminar con pintura metálica. Pero la pintura metálica no fue una de las ganadoras en este concurso, así que tenía que hacer que con los colores ganadores esto se viera lo mejor posible. Bueno, esta parte fue la que más me encantó. Recuerda que solo podía usar ya sea pintura acrílica, pintura iridescente o envejecedores. Así que el vestido decidí hacerlo con puros colores iridescentes. Y recuerda que solo podía usar ya sea morado, lila, el color merlot, que es como rojito, terracota y verde pastel. Entonces, gracias a Dios en iridescentes sí podemos encontrar lo que era el morado, el lila, el merlot, que es como un rojo. Pero, pues usé un coral, que ahorita lo vas a ver, y en vez del terracota usé uno que es cobre. Entonces, que se llama cobre oro 3, que era lo más parecido a tierra que encontré en la gama de iridescentes. Pero me encantó porque ahora sí que lo que a mí se me ocurrió fue hacer una combinación entre todos estos colores en el vestido de ella. Entonces, se ve muy padre. Bueno, aunado a esto yo agregué el blanco porque dije, pues si no se logra ver bien, pues lo voy a neutralizar con el blanco. Así que en tu paleta de color agrega un poco de blanco. Y ahora viene lo bueno, la verdad es que, ¡ay! me gustó mucho. Fue, mira, la combinación de estos colores. Y lo que hice fue seguir como que la secuencia que yo había hecho de poner como ocho círculos en esta parte. Y pues fui combinando todos los colores. Afortunadamente los colores que salieron sorteados se ven muy bien juntos. Otra cosa que me encantó de la gama de iridescentes es que como que no son todos por completo pastel. Por ejemplo, el rojo, bueno, el coral y el otro que usé como oro en vez del terracota, pues son un poco más fuertes. Y entonces sí le dieron ese contraste a esta parte del vestido. Lo que hace que se vea como que cálido, pero a la vez también como que con energía. El otro material que fue el ganador fueron los envejecedores. Y pues también nada más voy a usar cuatro. Que es como un verde hoja, es un morado, es un... El merlot también lo tenía afortunadamente. Y el terracota también salió, bueno, está en la gama de los envejecedores. Y lo que hice fue que con un pincel de cerdas duras empecé a hacer manchones. Así como que ahora sí que de por aquí y por allá con los diferentes colores de envejecedores. Tratando de que, pues ahora sí que... Primero como que dije que se vea así como ese tipo de tela que son como cuadraditos. Entonces esa fue como que la primera idea inicial. Pero una vez que ya no había espacio para seguir poniendo este... Como que más color. O sea, dije, ash, como que quiero que sean uno solo que se unifiquen. Así que agarré un pincel de cerdas duras limpias. Y los empecé así a entremezclar y me encantó el resultado. Porque ahora sí se veía como un... Como tela. Así como una sola parte de tela. Me gustó. Me gustó mucho como quedó. No sé, tú dime qué opinas. ¿Te está gustando este proceso? ¿Te está gustando esta dinámica? Me va a encantar leerte. No sé si te está gustando y estás disfrutando este proceso tanto como yo. Pero regálame un me gusta y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Bueno, ya aprovechando con el mismo verde hoja que me había salido. Lo que hice fue pintar... O bueno, poner el envejecedor al pasto. Y pues, pues ahora sí que darle... Ya después, una vez que se seque el envejecedor, como que cepillarle un poquito en blanco. Eso fue lo que a mí se me ocurrió para que no se viera tan, tan, tan verde. Que honestamente aquí sí necesité un color o crepe. Me hizo falta para darle más sabor al área del pasto. Pero bueno, pues hice lo que se pudo. Bueno, recuerda que otro material que podía usar era pintura acrílica. Así que usé la combinación otra vez de todos los colores. Que era morado, lila, merlot, terracota y verde pastel. Que en la gama de acrílicos el verde pastel se parece a un turquesa. Pero bueno, salió ganado. Así que yo lo utilicé. Y como estás viendo, lo que hice fue diluir los colores con agua. Lo más que se pudiera. Y los empecé a colocar en forma de manchones en todo lo que era la parte de arriba del hombre. De forma que también, como la pintura está aguadita, pues se escurriera y se fueran entremezclando. Pero como estás viendo, es muy intenso el color. Entonces quiero, me gustó, o sea que esa combinación de manchones. Pero lo que no me agradó era que era demasiado intenso. Entonces lo que se me ocurrió fue hacerle un pincel seco con blanco. De forma que quedaran esos colores pero atenuados. Así como que ya saben, la base para lo que es la técnica de azúcar. Así que, pues por cierto, si quieres saber más sobre esa técnica, aquí te voy a dejar un video para que tú vayas a ver ese efecto de la técnica de azúcar. Que fue lo que yo apliqué aquí, en esta parte de arriba del hombre. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Y bueno, acuérdate que otro ingrediente ganador fue usar la servilleta como textura y lo puse. Así que tengo esta servilleta con diferentes tipos de pieles. Así que primero se me había ocurrido como que usarlos todos. Pero, honestamente, el que mejor se ve es el de la piel de chita. Este moteadito. Así que sí vas a ver que yo le coloqué de las otras pieles. Pero al final realmente se la cambié a pura piel de chita. Porque fue la que más me gustó. Como se veía en el conjunto de pintura y de todo, todo, todo. Mi composición fue el que mejor le quedó. Y bueno, la forma en que lo pegué es con un poco de pegamento blanco. Lo diluí con un poco de agua. Y ya lo pegué a esta área. Que si quieres ver más técnicas del decoupage. También te voy a dejar aquí una lista de reproducción. Para que veas qué otras cosas puedes hacer con servilletas. Eso sí, eres nuevo en este mundo de las manualidades. Y bueno, para que la ropa de él también combinara, también le puse de esta misma servilleta. Se la puse en los triangulitos que por sí la pieza ya trae. Para que hiciera juego y los dos se dieran como que con esa combinación entre los dos. Y solo me resta decirte que el maquillaje lo vas a poder ver en un video donde ya hice lo que es especial maquillaje. Y también joyería, te los voy a dejar aquí. Y una vez que ya terminas esto, simplemente sellas tu pieza con laca brillante. Y ya está. Otro proyecto terminado. Cuéntame qué te parecía esta dinámica y si te gustaría que la hiciéramos en otros tutoriales. No olvides de regalarme un me gusta y compartir este tutorial con otra persona que sepas que le va a agradar. Así que nos vemos en el próximo video.